Bien, este tercer panel ha titulado Soluciones Digitales en Salud, Experiencias en el Desarrollo de Soluciones Digitales para la Salud. Hoy en día, las tecnologías sanitarias agregan valor al paciente, al sistema de salud y a la sociedad en su conjunto. Para este panel entonces contamos con la presencia de Nicolás Massa, Luciana Scati y Guido Yunti, que cuentan con amplia experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para la salud. En primer lugar vamos a invitar a Nicolás Massa, Nicolás es socio fundador de Catalicia, que es una empresa de salud especializada en inteligencia artificial. Bienvenido Nicolás, gracias por estar con nosotros en este día. Muchas gracias, muchas gracias Clara, muchas gracias Brenda, Alejandra y a la Fundación Mutimor por el espacio. La verdad que es un placer poder estar charlando hoy con profesionales tan destacados como todos los que están acá y todos los que ya han hablado. Y quería aprovechar estos minutos que tengo para poder contar un poco de algunas experiencias que hemos tenido nosotros en el desarrollo de soluciones digitales, como vos bien decías, para el mundo de la salud y principalmente en el territorio argentino. Tengo una breve presentación, si puedo compartirla, buenísimo y si no vamos sin presentación, como quieran. Sí, sí, por supuesto, compartir. Bueno, ahí avís a mí, se está viendo. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno, bueno, si bien hay múltiples tecnologías disponibles hoy en día en todo el mercado, yo principalmente voy a hablar de dos brevemente, que son la inteligencia artificial y después los medical devices, que si bien no es una tecnología per se, es interesante ahondar un poco en algunos desarrollos que tenemos y que hemos realizado dentro de lo que es el mundo de los dispositivos médicos. La inteligencia artificial, tampoco voy a abondar mucho en qué es técnicamente, yo no soy ingeniero de sistemas ni nada por el estilo, pero así obviamente tengo un cierto conocimiento que he aprendido durante todos estos últimos años trabajando con la inteligencia artificial. Básicamente es un conjunto de disciplinas de software que le dan capacidades humanas a una computadora. Hay un ejemplo que capaz muchos de ustedes lo han escuchado, que es el caso del AlphaGo, que básicamente desarrollaron una computadora que permitió ganarle una partida Jerez que tiene millones de movimientos al campeón mundial de la Jerez. Eso fue como un ícono en lo que fue el desarrollo de la inteligencia artificial hace ya varios años. Hoy en día estamos mucho más avanzados. A lo que voy con esto es que gracias a lo que es la inteligencia artificial y el conjunto de algoritmos que permiten a las computadoras llegar a un grado de conocimiento superior al de los humanos y entender puntualmente cosas y ver las perspectivas de un montón de situaciones, desde la mente humana e incluso no solamente desde la mente humana, sino también siendo disruptivos, han generado un montón de oportunidades para desarrollos en muchos campos, pero puntualmente en la salud. A unas características de cómo se puede utilizar para lo que es la salud. Bueno, mejora el bienestar de las personas, atrás de la interacción con lo que llaman los wearables, que son dispositivos médicos que las personas pueden utilizar, que van desde un reloj hasta un halter cardíaco, por ejemplo, que con la interacción de los datos la computadora puede ir aprendiendo todos esos datos y todos esos reportes y cruzando distintas informaciones permita generar insights que le pueda dar información al médico, al paciente o a la institución para poder tener más injerencia en el tratamiento de un paciente. Permite detectar enfermedades tempranas, bueno, se dice que atrás del diagnóstico por imágenes puede detectar hasta 30 veces más rápido que un humano y con un 99% de exactitud. Hay dos grandes intereses artificiales para lo que es el mundo del diagnóstico, que son Watson for Health y Google DeepMind. Después también se puede trabajar con lo que es la toma de decisiones a través de modelos predictivos. Y desde mi punto de vista, y acá es donde voy a ahondar, porque puntualmente es la solución que nosotros hemos desarrollado, se centra en esto, que a través de la inteligencia artificial permite empoderar a los médicos para poder monitorear a pacientes crónicos, sobre todo cuando hablamos de poblaciones, de grandes poblaciones, para poder hacer un amplio monitoreo y una recolección de datos que de otra manera no sería posible. Y no solamente el análisis de datos, que sería el Big Data, sino también aprender de esas interacciones con cada uno de los pacientes. De alguna manera es como que el interés artificial permite escuchar a un montón de pacientes y aprender de todas las interacciones y un montón de cosas que si iríamos médico-paciente no sería posible obtener. Después también es útil para lo que es los cuidados paliativos y la salud mental, en todo lo que es el acompañamiento del paciente en la etapa final de la vida. Después también se puede utilizar para lo que es la investigación y ensayos clínicos y entrenamiento de profesionales de salud. Hay múltiples y muchas más soluciones en las cuales se puede aplicar esto. Puntualmente hoy, como les decía, les voy a contar un poco del caso nuestro, que como decías es la empresa Catalicia, desarrollamos un producto que se llama ADAM. Básicamente nuestro objetivo era acompañar a los pacientes en sus tratamientos crónicos, ayudándolos a tener mejores resultados. ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros detectamos es que los pacientes tienen problemas relacionados a los tratamientos con adherencia, en lo que es la recopilación de los datos y la amplia burocracia que hay en el sistema. Muchas veces los médicos no tienen ni tiempo ni la forma para poder hacer el seguimiento debido y correcto de sus pacientes. Por una cuestión lógica, el tiempo, el tiempo es escaso y cada vez hay más y más información. Entonces se hace inevitable e inviable que cada profesional de la salud pueda hacer un seguimiento del día a día de su tratamiento. Entonces ahí es donde aparece la oportunidad de implementar tecnologías como la nuestra para poder lograr acercar al médico al paciente y no, esa es la concepción que nosotros tenemos, que no es reemplazar al médico por la computadora, sino que la computadora es una herramienta que empodere a los profesionales de la salud. Y cuando hablo de los profesionales de la salud no hablo solamente de los médicos, sino de todos los que formamos parte del ecosistema que nos vamos alimentando de toda esta información. Bueno, los programas para pacientes suelen ser costosos, lo cual dificulta, en lo que les decía, de la granularidad de seguimiento, sobre todo por la dispersión y más cuando nos vamos al interior del país, donde a veces las distancias son mucho más complejas, e incluso hay poblaciones donde es muy difícil acceder a centros de salud en el DIN. Y después, bueno, hay iniciativas digitales, pero no terminan de ser, desde nuestro punto de vista, completas o centradas en el pacientes. Entonces, nosotros básicamente lo que desarrollamos es, como les decía Adam, que Adam es un asistente digital que utiliza inteligencia artificial para guiar a los pacientes a lo largo de todo lo que es el tratamiento crónico. Puntualmente nosotros, cuando armamos esta herramienta, la desarrollamos para casos de pacientes con hipertensión arterial, donde el seguimiento del tratamiento, en lo que son los casos simples, es bastante sencillo. Los únicos parámetros que debemos monitorear son, si toman la medicación diariamente, el estado de su presión arterial, y cuál es su estado de ánimo, cómo se siente. Esos son como los tres insights que, si los controlamos diariamente, nos permiten tener información y prevenir posibles accidentes cardiovasculares, o detectar algo que puede ser tarde cuando el paciente llegue a su próximo control. Estamos hablando de pacientes que se controlan una o dos veces al año, si no hay ninguna irregularidad. Hay algo muy interesante en todo lo que son los asistentes digitales, y esto es un estudio que se ha hecho en el mundo, y no para el ámbito de la salud, sino en general, que el ser humano tiene una tendencia de mentirle menos a una computadora que a un ser humano. Si cada uno lo piensa en alguna situación donde haya tenido que hablar con una computadora y con un humano, muchas veces, no sé cuál es el sentido de eso, pero es un estudio que está comprobado, y más cuando hablamos de casos médicos. Muchas veces el paciente tiene culpa o vergüenza de admitir que no ha cumplido con un tratamiento y demás, y con una computadora esas fricciones disminuyen. Con esto no quiero decir que la computadora o un asistente digital sea el reemplazo médico, no. Pero si le encontramos la forma de complementar ambas partes, podemos lograr algo que realmente puede salvar vidas y puede cambiar la esencia y el tratamiento de un paciente a lo largo de toda su vida. ¿Cómo funciona? Básicamente, hoy se puede integrar a través de las principales mensajerías y aplicaciones de los celulares. WhatsApp, Facebook Messenger, Google Assistant, mensaje de textos. Es decir, acercamos el asistente digital hacia el paciente. Hoy en día, si bien todavía en Argentina seguimos teniendo problemas de conectividad, cada vez son más los dispositivos móviles que tienen las personas. Entonces, cada vez es más sencillo, a través de una tecnología simple como es un celular, y que hoy ya se la puede considerar de bajo costo, es posible llegar a este tipo de poblaciones. Bueno, como les decía, básicamente Adam ayuda a recordar la toma de las medicaciones, informa de los siguientes efectos adversos. Esto es interesante porque justamente al lograr una interacción con muchos pacientes en el mismo tiempo, va detectando eventos adversos y hay un algoritmo que lo que va haciendo es recolectar toda esa información, como si fuese un departamento de farmacovigilancia. Obviamente tiene inputs de profesionales que dicen, bueno, esto podría ser un eventual evento adverso, y lo que hace el chat es, ante una detección de un posible evento adverso, lo reporta y el departamento de farmacovigilancia le tiene que decir si sí o si no, y cuando le dice que sí a la computadora, lo que va haciendo es, ok, yo ya sé que la próxima vez que un paciente X venga y me diga esto, yo lo tengo que considerar un evento adverso y lo tengo que reportar. Y esto permite, a una velocidad inimaginable, hacer que la computadora pueda entender cuándo hay un evento adverso. Después, es una gran herramienta de comunicación entre médico y paciente, porque, como les decía, son pacientes que por lo general tienen una tensión dos veces al año, una vez al año, lo que es hipertensión, después, otras patologías, difiere eso, pero así todo no es que es alguien que se ve diariamente, y lo que permite hacer el asistente es tener una herramienta de comunicación sin fricción, evitando, de alguna manera, el llamado del paciente al médico directo, o el WhatsApp a cualquier hora. Entonces, a través del chat, el médico puede enviarle información, o enviarle comunicaciones, y limitar, digamos, cuándo quiere que lo notifique. Lo que tenemos que desarrollar es un dashboard para los profesionales de la salud, donde ellos pueden acceder e ir monitoreando el estado de sus pacientes, y pueden ir viendo los distintos reportes. Esto era un poco cómo funciona, básicamente, lo que les decía. También pueden setear alarmas en caso de algunos posibles indicadores que ellos puedan detectar. Por ejemplo, si el paciente Nicolás Massa tiene tal índice de depresión, bueno, avísame, mandame una notificación, entonces yo puedo tomar injerencia y actuar sobre eso. Acá hay un breve video de cómo funciona, para que vean, es un chat. Algo que no les conté también es que el asistente digital es proactivo, va detectando la comunicación entre el asistente y el paciente, y cuando tiene respuestas frecuentes y asiduas de parte del paciente, baja la frecuencia con la cual el asistente le envía notificaciones. Y lo que hace la inversa es, en caso de una falta de respuesta por parte del paciente, o si ve que no le habla hace un par de días, toma una acción proactiva para empezar a comunicarse con el paciente y decirle, no he tenido novedades tuyas, y también busca incentivarlo. Porque justamente la idea de esto es mejorar la adherencia de los tratamientos en pacientes crónicos. Bueno, ahí tenían el ejemplo de cómo funciona. Un poco las características, que era lo que les comentaba recién, es muy importante el hecho de que sea motivador, porque cuando hablamos de pacientes crónicos, estamos hablando de pacientes que van a tener que lidiar con una enfermedad por el resto de sus vidas, con tratamientos que muchas veces son incómodos, no son lo mejor. Entonces, la verdad que es muy importante esto del acompañamiento para con el paciente. Por eso nosotros enfocamos la herramienta en acompañar al paciente, en lograr que el paciente transite y mejore su experiencia por el resto de su vida en su tratamiento crónico. Bueno, estas son las funcionalidades que les fui comentando. Estamos trabajando en lo que es el reconocimiento de voz. Ya tenemos algunos desarrollos sobre lo que es la capacidad de identificación de imágenes. Estamos trabajando y ahondando en lo que es el módulo automatizado de efectos adversos y demás. Me quiero parar un segundo acá y hacer algunas aclaraciones respecto a lo que es la implementación de este tipo de proyectos, por lo menos desde nuestra experiencia, lo que hemos tenido a lo largo de toda nuestra experiencia trabajando en el territorio argentino, donde hemos tenido experiencia con el sector privado y con el sector público. Uno de los principales desafíos que vemos es la permeabilidad e implementación de estas soluciones. ¿A qué voy con la impermeabilidad? A lo que me refiero con esto es que muchas veces, como creo que Santiago Esteban lo nombraba a su momento, uno habla de inteligencia artificial y él decía que se vende solo. O sea, uno escucha de inteligencia artificial o habla de todo este tipo de tecnologías y como que la gente, uno consigue lograr la atracción o la atención por parte de las personas que pueden ser un eventual cliente o el estado con el cual uno podría llegar a trabajar. En nuestro caso, nos ha pasado que nos escuchan con atención y todo, pero después cuando queremos dar el paso siguiente de lograr estas implementaciones, obviamente se priorizan otro tipo de soluciones, implementaciones, y cuesta mucho lograr penetrar y hacer entender de que trabajar sobre la prevención y trabajar sobre el monitoreo de los pacientes crónicos es algo que realmente puede abaratar costos en el mediano y largo plazo y no solamente eso, sino que además puede salvar vidas. Además de que estas herramientas son herramientas muy robustas y muy potentes para trabajar con grandes poblaciones, bueno, justo con la Fundación Mujiborn estamos hablando para realizar algo en lo que es el mal de Chagas, pero así también se puede implementar para cualquier otro tipo de patología existente, y alguna epidemia o pandemia que podría llegar a haber en un futuro. Por eso, además de todo lo que les decía recién, es importante que todo esto esté acompañado, que Marisa en eso la verdad que viene trabajando un montón, que esté acompañado de regulaciones y de reglamentaciones, porque no alcanza solamente con legislar, sino que también después tiene que haber un departamento, una agencia o alguien que diga, bueno, esto ahora se tiene que implementar de esta manera y se tiene que ejecutar así, y donde haya una comunicación, una integración entre todos los sectores, sector público, sector privado, y hago un paréntesis aparte para lo que es el sector de los emprendedores, de todos los que vienen y proponen este tipo de iniciativas. Creo que es muy importante espacios como este para poder ir compartiendo experiencias, para poder dar a conocer lo que uno viene haciendo, y entre todos lograr que estas implementaciones y que estas tecnologías puedan perdurar en el tiempo y puedan ser útiles para toda la población en general. No sé cómo estoy de tiempo, me queda un minuto, me gustaría contarles otro caso muy breve de otra tecnología que nosotros tenemos acá. Esto que ustedes están viendo a la derecha se llama un BioFlux. BioFlux es un dispositivo médico de una empresa que se llama Biotricity Inc. Nosotros tenemos la representación en Argentina. El BioFlux es, de alguna manera, un reemplazo del holter cardíaco. BioFlux permite hacer monitoreos de pacientes 24-7 hasta por 30 días, tomando más de 16 parámetros vitales. Ahí están viendo en la imagen ustedes un electrocardiograma. No solamente es más costo efectivo, sino que permite obtener una información de la salud de un paciente cardíaco a niveles realmente inimaginables. Imagínense un holter, uno le usa 24-7 y ya con eso uno puede obtener un montón de información. Imagínense si esto uno lo utiliza 7 días o 14 días. Bueno, actualmente esto ya lo estamos implantando en Argentina, tiene habilitación ADMAT, etc. Estamos trabajando fuertemente con el ICVA y con otras instituciones de referencia. Y realmente los indicadores son muy buenos. Ya tenemos un código en el nomenclador. A lo que voy con esto es, no es solamente este dispositivo en el cual me centro, o el dispositivo que nosotros tenemos, sino que realmente los medical devices, desde mi punto de vista, son realmente algo muy útil, muy innovador, y son el complemento de la telemedicina, como la conocimos en todo lo que fue la pandemia, de lo que es la videollamada tradicional entre médico y paciente. Todas estas tecnologías, por sí solas, son útiles, están buenas, pero si logramos complementar todas estas tecnologías y armar un ecosistema donde todo funcione, que básicamente es lo que es la salud digital, creo que los cambios que podemos generar en la vida de los pacientes y en el profesionalismo de los médicos es inalcanzable. Así que, nada, no los aburro más, después si hay alguna pregunta, con gusto la respondo. Así que, gracias. Muchas gracias Nico, no para nada aburrido, sino que fue súper interesante escuchar sobre estas tecnologías. Ahora, para seguir, vamos a invitar a Luciana Scati. Luciana es directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Así que, bienvenida Luciana, te había visto por ahí. Ahí estás. Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, yo también tengo una presentación que la voy a compartir con ustedes. Ante todo, súper gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de traer un poco la visión y la experiencia de los pacientes en todo este contexto, ¿no? De lo que nos trae que es hoy la salud digital. A ver si puedo. Para ponernos en contexto, yo les estoy hablando, como decía antes Clara, desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, de segundo grado. Sí que está liderada y conformada por la propia comunidad de pacientes o familiares. Venimos trabajando desde el año 2011, concretamente constituidos en el 2013. Hoy estamos conformados por 84 organizaciones miembros, ¿sí? Como decía, de pacientes y familiares de diversas enfermedades poco frecuentes y entre todos representamos algo más de 1.500 de estas enfermedades poco frecuentes. Nuestro trabajo como institución de segundo grado es fortalecer las capacidades de estas organizaciones individuales para que ellos tengan un mejor accionar e impacto en la comunidad de pacientes específicos al cual se dedican y promover también todo el desarrollo de políticas públicas destinadas a atender los desafíos que implican estas enfermedades que en nuestro país es algo más de 3.6 millones de argentinos que vivimos con alguna de estas enfermedades poco frecuentes y trabajamos a nivel local, nacional y también en alianzas regionales y mundiales. Estas enfermedades tenemos una ley ya hace 10 años este año se cumplen 10 años de la sanción de la ley 26.689 que define a las enfermedades poco frecuentes aquellas que tienen una prevalencia en la población de 1 o 2.000 habitantes a nivel internacional se han identificado más de 8.000 enfermedades poco frecuentes específicas que son totalmente diversas en su etología entre cada una de ellas estas enfermedades también presentan gran complejidad como decíamos en el diagnóstico también y también en el pronóstico de estas enfermedades y la particularidad por esta cuestión de la prevalencia es que tiene una gran diversidad en la distribución demográfica tanto del paciente como de los especialistas o los recursos especializados para dar respuesta a estas enfermedades con lo cual esto representa realmente un gran desafío entre ellos también lo que estas enfermedades implican o el desafío que presentan para todo lo que son los sistemas de salud obviamente a nivel nacional pero también esto es a nivel global es llegar a un diagnóstico certero se estima que entre 5 y 10 años lleva a un paciente alcanzar realmente a ese diagnóstico diferencial otro gran desafío es encontrar dónde están estos especialistas la experiencia médica en cada una de estas enfermedades esto también fue medido y más o menos se estima que 8 visitas a diferentes especialistas requiere para llegar realmente a uno que sepa sobre las condiciones específicamente que presenta el paciente y las características de estos síntomas y signos que presenta para poder diagnosticarlo y tratarlo la oferta terapéutica para cada una de estas diversas enfermedades se estima que solo el 19% tienen una respuesta hoy disponible tanto sea curativa como paliativa y el otro gran desafío es el hecho de la investigación y el conocimiento científico generar muchos más conocimientos de la historia natural de la enfermedad generar registros que permitan realmente impulsar y más de en esta área en lo que respecta a este contexto de la pandemia creo que todos y con este concepto de salud digital queriendo o sin querer nos vimos como impulsados a tener que admitir que era una nueva realidad que evidentemente esperamos que venga para quedarse y obviamente ahí el gran desafío de mejorar pero lo que sí podemos rescatar viendo la parte positiva de este contexto muy muy adverso que ha habido el mundo es que la pandemia nos demostró que es posible reorganizar estos procesos de los sistemas que también es posible preparar los sistemas informáticos y la infraestructura que esto requiere todo lo que es la conectividad entre las diferentes redes hospitalarias y demás establecimientos que brindan atención a la población que también es posible mejorar la conectividad para ofrecer estrategias de salud digital telemedicina y colaboración entre los distintos subsistemas sanitarios especialmente en nuestro país y también que es posible corregir estos procesos antes Nicolás mencionaba la parte burocrática esto que también tiene mucha inferencia en todo esto y que es posible también contar con registros y datos robustos que tengan estándares de seguridad que sean aceptables para toda la población y también que es posible apoyarse en procesos de inteligencia artificial para tomar realmente decisiones informadas cuando uno se plantea este desafío de esa transformación sanitaria inclusive hoy tomando como un eslabón más la salud digital es indispensable centrarse en estos estándares que ya están consensuados de calidad de esa salud para tener una mejor calidad optimizar la atención médica en cada contexto en particular que se presten cuidados de forma sistemática que conserven o mejoren la salud que generen confianza y respeto en todas las personas y por sobre todo que respondan a las necesidades de la población antes fueron mencionando esto pero nosotros queremos resaltar que es necesario poder adecuar estas estrategias a las necesidades específicas de la población y no sobre supuestos con las características yo no las voy a repasar varias de las presentaciones contaron con esta información de lo que es la salud digital el concepto y los beneficios que trae y todas estas estrategias de salud digital impulsadas por la OMS y que por suerte en nuestro país en el área pertinente lo que es la hoja de ruta para esta agenda digital de salud en la Argentina toma todo esto estos conceptos y en base a eso es que proyecta cuáles serían estas estrategias o estos escenarios que tendrían que darse en la Argentina para poder hablar de salud digital resaltando también y sobre todo de ese documento la diferenciación cuando hablamos de salud digital porque todos tendemos o por lo menos desde este lado a pensar en estas aplicaciones o desarrollos de tecnología pero que esto es parte de un proceso que tiene distintas herramientas que la conforman de la digitalización las tecnologías de la información y la transformación digital que entre todo eso hemos visto y particularmente en nuestras enfermedades poco frecuentes que hay como decíamos antes una gran dispersión y diferenciación entre cada una de estas trae realmente muchos beneficios en diferentes áreas tanto en información como en posibilidades de mayores investigaciones y terapias personalizadas en un mejor alcance de cobertura de la atención sanitaria a través de lo que es la telemedicina o la teleasistencia como dice nuestra ley nacional la optimización de los recursos humanos y económicos también que están en el sistema y que siempre sabemos que son finitos y muy angustiantes para todos en todo lo que tiene que ver con la generación de bases de datos interoperables no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y que esto es una característica también de nuestra población o de nuestra temática y los desafíos que presentan las enfermedades poco frecuentes y obviamente todo esto con la intención de que se mejore esa atención en salud y que sobre todo haya una mayor satisfacción del usuario a través de esta experiencia en cualquiera de los subsistemas que nosotros tenemos no voy a andar pero hay muchísimas y nos acaba de presentar Nicolás 2 de estos desarrollos de tecnología aplicados a la salud que realmente vienen a aportar muchísimo conocimiento muchísima optimización de los recursos sobre todo en esto que para nosotros es fundamental desde el punto de vista del paciente el tema de la adherencia al tratamiento y él en todo esto mencionó como decía antes el tema de la burocracia y entonces ahí también nosotros vemos y es un poco el desafío que yo me propuse hoy compartirles a ustedes es cómo se ve todo este proceso desde el punto de vista de la experiencia propia del usuario del paciente y de sus cuidadores también dentro de este contexto de nuestra realidad argentina no solo en todo el desarrollo que realmente es muy innovador y muy útil para muchas de las cuestiones pero cómo se vive en el terreno en el desafío de nuestro contexto del sistema de salud argentino no voy a andar pero sí este cuadro lo que quiere mostrar es la gran segmentación y fragmentación que nosotros tenemos hoy en nuestro país depende de dónde el paciente reciba esa atención o esa cobertura de salud es el caminito que tendrá que hacer o la experiencia que tendrá que transitar para poder alcanzar realmente de modo efectivo ese acceso a la salud en todo su definición más amplia y en esto y también fueron diciendo y fueron nombrando el tema de la conectividad el tema del conocimiento que cada población tiene yo me veo siempre muy reflejada en esta imagen de Gazaya del funcionario cómo funcionan las distintas entidades públicas pero también esto le cabe a las entidades privadas es mucho más tiene vigencia todavía habrán algunos como mis hijas que no tienen ni idea de lo que es este sketch a ellos los invito a que lo googleen para verlo como tiene todavía persiste en el tiempo digo la experiencia a nivel argentina porque uno también tiende a proyectarse en el lugar donde habita en nuestro caso acá en Capital en Buenos Aires pero en el interior del país en el resto de las provincias realmente esta situación de la experiencia de cómo ese paciente ha tenido que inclusive en esta experiencia de salud digital es realmente muy adverso en todo lo que tiene que ver a encontrar la información sobre su enfermedad sobre los cuidados los impactos los estudios los controles todo lo que tiene que ver con el acceso efectivo a esos tratamientos a los especialistas a los estudios diagnósticos a los diferentes especialistas en los diferentes niveles de atención o inclusive en cuáles son esas leyes que lo amparan para poder hacer exigible y materializar ese derecho a la salud que tanto está normado en muchos años en nuestro país en definitiva la conclusión de esto es que realmente no ante todos los mismos problemas de salud las personas no reciben realmente las mismas respuestas y esto es algo que nosotros presentamos como que se tiene que poder atender cuando uno está empezando a pensar cuáles son las estrategias realmente que serían disruptivas para mejorar este sistema de salud acá mi propuesta es traerle un poco de estadísticas o de números de lo que nosotros estuvimos relevando vuelvo a decir en esta experiencia que fue a través del COVID donde ahí todos tuvimos que emigrar queriendo o no queriendo hacia una un escenario preliminar de salud digital particularmente se hizo un relevamiento a nivel mundial sobre la población de enfermedades poco frecuentes nosotros desde Argentina desde nuestra institución participamos en este relevamiento y los resultados de nuestro país lo que dieron era que 7 de cada 10 personas en este contexto vio interrumpida su atención de salud el 67% de esta población esas interrupciones las consideró como negativas para su bienestar y el 47% para su salud en concreto dentro de lo que eran las citas y todo lo que tenían previsto con la atención médica el 41% vio canceladas sus citas el otro 40% las tuvo que postergar se le postergaron esas citas y solo el 19% pudo mantenerlas con cierta normalidad otro estudio que nosotros hicimos desde el espacio consecuencias que fue también en noviembre y diciembre del año pasado que reunió respuestas de 453 personas de 21 provincias del país donde Catamarca Formosa y La Rioja no tuvimos ninguna respuesta el promedio de las personas que participaron de este relevamiento fue de 47 años y fue un relevamiento amplio en cuanto a el tipo de enfermedades que presentaba la población enfermedades poco frecuentes enfermedades crónicas y también oncológicas y otras enfermedades me interesa destacar que estos resultados o este relevamiento fue en un marco estricto de distanciamiento en cuanto a la pandemia en la Argentina donde la restricción de utilización del medio de transporte público de pasajeros estaba solo para aquellas personas que tuviesen un certificado habilitante de circulación y en este marco en todos esos esfuerzos que sabemos que se hizo para poder seguir dando respuesta a la población y migrando a otros servicios a distancia o virtuales a pesar de eso la mayoría el 54% de las personas para poder mantener sus tratamientos o sus necesidades médicas tuvo que ir de modo presencial a gestionar estos trámitos este pedido médico y solo el 46% pudo hacerlo de modo digital cuando nosotros empezamos a mirar un poquito más hacer doble clic qué sucedía en cada uno de los tipos de cobertura ahí vemos que aparentemente según estos resultados lo que es las empresas medicina preparada estaban mejor preparados para todo lo que es migrar a plataformas virtuales estos procesos de inicio de trámites burocráticos le decimos nosotros para poder acceder al derecho a la salud y en el caso puntualmente de la salud pública tanto nacional como provincial realmente una gran cantidad del 89% de la población tuvo que hacerlo de modo presencial e inclusive cuando consultábamos cuántas veces le requería este proceso a través tanto de modo presencial como digital poder acceder efectivamente a esa prestación o medicación de salud que había iniciado la gran mayoría del 62% de la población tuvo que ir cuatro o más veces reiterar esta solicitud o esta comunicación o ir inclusive para realmente poder obtener ese resultado del acceso efectivo uno de estos uno de estos lo dice muy rápido pero a mí me interesa volver a la normalidad hay muchos procesos donde solo una vez es necesario iniciar un expediente para que esto se supone que lleve un proceso natural y que dé una respuesta en un tiempo establecido en estos procesos administrativos de cobertura la población y acá está bueno también mostrar cuál es la percepción del ausario hay un alto grado de entendimiento de que todos estos procesos o estos sistemas que se aplican son para dilatar o entorpecer el acceso efectivo a sus prestaciones y esto también es información que se debe contemplar a la hora de empezar a pensar cuáles son las estrategias o las necesidades específicas de la población bueno acá el dato está segredado por tipo de cobertura de salud donde vemos que antes las empresas de medicina prepaga tenían realmente una mejor plataforma virtual pero a la hora de esto de cuántas veces tuvieron que acceder o reiterar ese pedido y que realmente entonces cuál es el concepto del usuario ahí los datos realmente se empiezan a equiparar de cuáles son esas respuestas en los distintos tipos de cobertura y acá en definitiva el resultado es que la gran mayoría de las personas entiende que esos procesos administrativos en la cobertura de salud han entorpecido su tratamiento e incluso empeorado su salud y este es un concepto no menor cuando uno tiene que esto es centrar la experiencia del paciente en todo el proceso del sistema otro de los datos que todo el tiempo a nosotros nos están consultando es bueno si el paciente realmente está dispuesto a brindar sus datos sanitarios o cuál es la postura esto claramente es un relevamiento que se hizo a nivel europeo de Eurordis quiero destacar que la necesidad de información y de generación de investigación y demás respuestas los desafíos que antes mencionábamos en la población de enfermedades poco frecuentes es particularmente mayor que en el resto pero cuando particularmente se le preguntó a estas personas si estaban dispuestas y para qué servían esos datos sanitarios el 97% estaba de acuerdo que serían para compartir y para entender mejor el mecanismo y las causas de esa enfermedad otro 97% que compartir esos datos promueve el desarrollo de nuevos tratamientos para su enfermedad que también mejora el diagnóstico de su enfermedad y en cuanto a lo que es la atención sanitaria el 95% entiende que brindar esos datos sanitarios le va a permitir recibir un consejo especializado adicional a la atención que recibe entonces en conclusiones que también desean compartir los datos para mejorar la investigación de enfermedades propias pero también el 95% entendió que esos datos servían para mejorar la investigación en otro tipo de enfermedades en cuanto al relevamiento que se le preguntó de cuánto control le gustaría tener a esta persona que brinda sus datos sobre la información que brinda claramente un 80% dice que quisiese tener un control total o casi total sobre esa información o sea que ahí se demuestra la necesidad o el interés de tener una participación activa sobre los datos que los pacientes brindamos y también cuáles son los principales riesgos adicionales se le preguntó y el 50% dice que esta información se comparta con terceros sin su consentimiento o sea que esto se presenta como un riesgo el tema del consentimiento informado el 47% que la información sea utilizada en contextos diferentes aquellos donde fue divulgada o sea que los datos se compartan para otros fines distintos a los que fueron solicitados el 35% que la información se utiliza sin su conocimiento y después otro 34% que se conviertan en víctimas de la discriminación y esto es algo que realmente nosotros prestamos mucha atención de cuáles son los usos y sobre todo los sistemas de protección sobre los datos que se brindan por todo lo que tiene que ver con la discriminación de contar con algún tipo de estas enfermedades ahí nosotros como federación hemos incurrido en una experiencia en el desarrollo de que entendemos y apoyamos todos estos números y estas estadísticas que vemos a nivel internacional en la Argentina esto también sucede nosotros hemos tenido una primera experiencia una prueba piloto de poder impulsar lo que era un modelo integral de datos sobre enfermedades poco frecuentes con el objetivo de generar realmente mayor eficiencia en la atención generar datos a la toma para la información y en la toma de decisión una mejor obviamente atención en la calidad y la reducción de los costos de lo que esto implica que sabemos que son muchos y es un gran desafío esto es un sistema que por un lado recoge lo que nosotros llamamos el RENEPOF que sería un registro de datos de enfermedades poco frecuentes de base poblacional y estadística pero que a la vez releva y construye un mapa especializado de recursos de dónde están esos especialistas según los reportes de la propia población lo que anteriormente las exposiciones decían como hoy se está dando cuenta el mundo de que los datos que la propia población puede aportar de la vida real y del conocimiento y de esa experiencia de transitar el sistema aportan y mucho a la construcción realmente de esta información que son necesarios para construir estas bases de datos y a su vez el rol de las organizaciones de pacientes que nosotros manejamos muchísimos datos y la importancia de que estos datos sean cuidados que sean protegidos y que nos permitan también contribuir a una base común que dé mayor entusiasmo a todo el resto de esto lo que viene a decir la salud digital y soluciones que realmente impacten en la población entonces un poco la moraleja de mi intervención es dejarnos pensando de que hay todo un desarrollo realmente muy innovador en la tecnología aplicada a la salud en este concepto de salud digital pero nosotros nos situamos en el momento cero de ese laberinto que representa el sistema de salud y entonces debemos empezar a pensar que esas estrategias tienen que surgir desde ese momento es cómo ingresa ese ciudadano realmente al sistema ahí nosotros de nuestra perspectiva lo que brindamos es un poco que los pacientes como primera cuestión es que estamos dispuestos a brindar nuestros datos obviamente bajo un modo participativo y de control y obviamente seguridad y protección de estos datos que es preciso conocer de primera mano cuáles son esos problemas prioritarios de los usuarios para que esas estrategias realmente que después vengan sean realmente mejoras sostenibles a lo largo del tiempo que debemos seguir fomentando lo que es la atención virtual en un futuro pero que también debemos focalizarnos en esta necesidad de la digitalización de los procesos administrativos de simplificar que ahí tenemos realmente una ventana de oportunidad de simplificar los trámites e implementar expedientes electrónicos para lo que es el inicio y sobre todo seguimiento y que esto también aportaría al sistema mayor transparencia mayor seguimiento por parte de todos los actores y esto redunda en un control y rendición de cuentas que debemos tener mayor disponibilidad de la información de modo público y esta es una estrategia muy simple y muy básica de implementar un cambio realmente sustancial y que es necesario sobre la información que sea accesible de modo público los requerimientos para acceder a las prestaciones de salud y también los tiempos de tramitación que son esperables o que deben cumplirse por parte de los distintos prestadores o financiadores para esto optimizar también todo el resto del proceso y que para que las estrategias de salud digital sean realmente para una salud para todos es imperioso mejorar la conectividad a nivel país eso también se dijo anteriormente pero esto todavía se presenta como un gran desafío en las distintas provincias de nuestro país y también lo que es la alfabetización digital no solo de los trabajadores de salud sino también de la población de que nos enseñen y que todos podamos transitar de modo armonioso de cómo utilizar estas nuevas herramientas que tenemos disponibles porque si no lamentablemente esto va a terminar siendo una barrera más que se imponga que se presente en estas diferencias socioeconómicas y culturales que sabemos que existen entre los diferentes usuarios del sistema de salud de nuestro país esto era ponerlo un poco caras a estas personas somos reales existimos verdaderamente y la verdad que el desafío cotidiano es mucho muy estresante pero bueno aquí estamos las organizaciones para contribuir y apoyar a la población estas son nuestras 84 organizaciones que conforman nuestra federación estas son las entidades en las cuales nosotros trabajamos tanto a nivel nacional a nivel internacional y regional y que realmente dan fortaleza y nos dan conocimiento sobre nuevas prácticas y nos permiten también pensar cómo adaptarlas a nuestro sistema y a nuestra realidad y por último mencionar esto que también como el trabajo colaborativo en muchas áreas nos lleva a poder sumar nuevas experiencias esto es a futuro esperamos que en diciembre en Naciones Unidas pueda surgir lo que es la declaración para reconocer realmente las necesidades de esta población de enfermedades poco frecuentes a nivel global bajo un marco de estos objetivos sustentables y que hemos logrado a través de las gestiones el diálogo y el compromiso que con diferentes actores trabajamos desde la federación que Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación Cancillería y nuestra misión permanente ante Naciones Unidas sea copatrocinador de este proyecto así que para nosotros esto es un logro y esperamos obviamente que eso después se materialice en políticas públicas en nuestro país muchísimas gracias por el esfuerzo muchas gracias Luciana gracias por tu presentación ahora para cerrar este panel voy a invitar a Guido Junti Guido es médico y doctor en informática médica por la Universidad de Oulu en Finlandia cuenta con un posgrado en Living Digital Transformation in Healthcare de la Universidad de Harvard y actualmente es profesor adjunto en diseño y desarrollo de salud digital de la Universidad de Oulu en Finlandia y líder de More Stamina Guido bienvenido muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio la verdad un placer y nada la gente de la Fundación Mugi Worm con todo el esfuerzo que le ha dedicado Brenda Carla Alejandra ese es la verdad se nota mucho y para empezar Guida primero vamos a compartir la pantalla que si no siempre me olvido ahí estamos imagino que se puede ver verdad y se ve perfecto Guida bien perfecto entonces para empezar un poco lo que quería compartir con ustedes hoy era cuando estábamos charlando sobre estas ideas de experiencias de salud digital o desarrollos se me parecía justamente la importancia que tenía el enfocarse en lo que es la idea el enfocarse en eso que es la idea innovadora o que a veces puede diferenciar que a veces puede disparar una serie de actividades una serie de conductas y en mi vida un poco empezó ya siendo estudiante de medicina quizás con una distribución capilar distinta había ido a una migración una cosa así pero siendo una persona muy tecnológica a mí siempre me pasaba que yo me imaginaba lo que serían las cosas y pensaba bueno quizás en el futuro como veíamos una tendencia de que estaban estos distintos aparatos estos distintos dispositivos móviles que iban surgiendo quizás en el futuro vamos a poder tener una visión en donde la medicina o el concepto de salud iba a estar trascendiendo más allá de los espacios de una habitación de los espacios de una sala de consulta o sala del hospital y llevar a más allá de todas esas cosas como empoderándonos más como personas sin embargo bueno la realidad en la cual uno estaba envuelto en ese entonces era este sistema avanzado de historias clínicas con el cual muchos lugares del mundo todavía cuentan y eso era como básicamente una situación de bastante contraste entre lo que es la idea innovadora la idea de generar algo con la tecnología para ayudar a las personas para ayudar al paciente y en realidad la realidad cotidiana que cada uno tiene por esas cuestiones en la vida tuve la oportunidad de de repente estar pasando de trabajar como médico allá en Argentina a pasar a España a trabajar en una empresa de salud digital como parte de un proyecto de investigación en donde yo estaba trabajando en Finlandia que si ven aquí parece como una especie de muchos saltos en la vida práctica eso significaba que yo tuve que pasar de vivir en la querida Buenos Aires a pasar a estar en Sevilla y luego pasar a estar en Finlandia con una serie de cambios culturales no menores y ahí de repente es donde justamente la idea innovadora empieza a chocar con un poco con ese contexto porque uno a lo mejor puede llegar a tener ideas de cómo implementar tecnologías de salud digital o cómo implementar cambios en la salud a través de la tecnología pero todo eso depende mucho de dónde lo estamos logrando y dónde queremos vivir esa transformación para que se haga una idea por ejemplo en Finlandia estamos hablando de que es uno de los países más digitalizados del mundo tenemos una penetración de la tecnología muy importante al punto tal de que la historia clínica electrónica a nivel nacional es una cosa que se terminó es un proyecto que se terminó hace 10 años ya y están pensándose en otros contextos en otras situaciones y eso fuerza a una forma de pensar y a una forma de entender la tecnología y el trabajo interdisciplinario completamente distinta yo me acuerdo que cuando trabajaba en el hospital una de las cosas que uno siempre pensaba es no bueno nosotros estamos haciendo trabajo interdisciplinario y sin embargo el trabajo interdisciplinario siempre solía ser no no significa que estoy con quinesiólogos estoy con enfermeros que estoy con fisioterapeutas y que eso es lo que uno tenía como concepto como comprensión de lo que es la idea de interdisciplinario pero cuando empezamos a entrar en lo que es el reino de la salud digital en lo que es el reino de trabajar con estas nuevas tecnologías tenemos que empezar a entender que ciertas disciplinas que quizás uno no consideraba que podían ser parte pueden tener otra permanencia otra presencia en lo que es este tipo de actividades para que se den una idea cuando nosotros estamos pensando en los gestos que hacemos en nuestro móvil en nuestro dispositivo de celular eso tiene un diseño atrás una interacción que alguien ha pensado cómo generarla y al mismo tiempo cuando uno a lo mejor piensa en medicina o atención personalizada está pensando en bueno voy a estar atendiendo a las personas una visión quizás de médico de comunidad o médico de familia pero también medicina personalizada implica otro tipo de genómicas y otro tipo de alternativas y situaciones entonces cuando empezamos a pensar en estas ideas de lo que es la salud digital hay que empezar a entender cómo meter estas ideas y estos conceptos tan revolucionarios en cierto sentido en lo que es un sistema en lo que es un sistema de salud y para eso me gustaría contarles un poco lo que es el trayecto más o menos en normas generales de lo que sería una solución de salud digital y que empezamos a entender un poco los obstáculos y desafíos que se van presentando para que nos hagamos una idea uno puede empezar a pensar que elige una población blanca empieza a decir bueno hay una enfermedad crónica que me parece muy interesante y tiene esta problemática y de repente lo normal o por lo menos lo habitual que suceda es que de repente alguna persona algún emprendedor algún paciente algún médico de repente surja ya está tengo esta idea con esta idea que voy a solucionar el problema de esta población voy a generar un producto y la transición va a ser así y luego vamos a ir y vamos a llevar si le vamos a darse la población y eso se va a empezar a implementar quizás hará falta que uno tenga que comprobar un equipo de desarrolladores gente que está trabajando en estas cosas pero que es lo que ocurre es que uno piensa que bueno va a ser más o menos así el problema que ocurre es que cuando empezamos a ver cómo esta población empieza a percibir la solución tenemos que entender que el valor o lo que estamos ofreciéndolo no es necesariamente una cosa que esté clara en la persona o que una persona entienda para qué esto le va a servir pero asumamos que uno tiene suerte y exitosamente logra convencer a la población de que lo que uno está ofreciendo tiene éxito ¿qué pasa? bueno luego tenemos que ver cómo va a ser recibido por los profesionales de salud acá hay una serie de obstáculos una serie de desafíos que se empiezan a presentar porque necesariamente la forma en que esta solución se ha desarrollado no necesariamente esté dando un lugar al profesional de la salud o un espacio o a lo mejor falta una formación o falta una comprensión de cómo esta salud digital puede integrarse pero luego imaginemos que eso sucede y queremos llevarlo a cómo implementamos esto en un centro de salud o en una en un sistema de salud ¿y qué es lo que pasa? bueno empezamos a ver que empiezan a haber cada vez más más soluciones que están dispersas que están desconectadas que no tienen algo que se relaciona y que al mismo tiempo empieza a haber unas demandas del sistema de salud de que existe evidencia de que de repente la evidencia se vaya formando luego empezamos a tener todos esos problemas obstáculos de cómo está la gobernanza cómo se vuelve sustentable esta solución y cómo al mismo tiempo la solución está incorporando de alguna forma a el grupo social entonces estos distintos obstáculos desafíos van generando cada vez mayores impedimentos y cada vez mayores cosas a resolver y a mí se me ocurre que en eso quizás era interesante contarles un poco de lo que fue cuando nosotros empezamos a desarrollar esta aplicación esta solución que es MoreStamina y cómo fue el poner esta idea en un poco de este contexto de esta solución para que se hagan un poco una perspectiva general MoreStamina es en realidad una solución digital diseñada para ayudar a las personas con esclerosis múltiple a gestionar su fatiga básicamente lo que funciona es como si fuese una especie de visualización de cuánta energía tiene cada uno y va aumentando cada de esas cosas cada serie de actividades que va a estar planeando y luego va teniendo una confirmación visual de qué es lo que va haciendo y de esa forma nos va aprendiendo el sistema y va utilizando una serie de cuestionarios y demás la idea es que esta herramienta está basada en técnicas de cambio de comportamiento y empieza a generar recomendaciones personalizadas y utilizamos todos estos datos que vamos obteniendo de los usuarios y de las personas que lo van utilizando para entender más sobre qué son los problemas y las características que tiene esta enfermedad y una de las características particulares de esta solución es que nosotros hemos seguido un desarrollo enfocado en el usuario y que cada paso ha sido guiado por la evidencia ¿a qué me refiero por eso? bueno para que se den una idea nosotros cuando empezamos a trabajar no estábamos con la idea de vamos a hacer una aplicación vamos a hacer una solución de salud digital para las personas con esclerosis múltiple sino que en realidad estábamos intentando entender cuáles eran las mayores problemáticas que tenían estos pacientes y sus familiares y al mismo tiempo estábamos intentando entender cómo podía ayudar la tecnología al profesional que trabajaba con estos pacientes esto se fue dando en un marco de una serie de estudios focales y entrevistas que estábamos haciendo en una clínica y lo que pasaba era que de repente de estas mismas interacciones intentando entender la problemática veíamos que de repente los pacientes nos empezaban a contar cómo el mayor problema que ellos veían que la tecnología les podía ayudar era en la gestión de la fatiga era en de alguna forma cuantificar cuánta energía le tomaba vivir y llevar a cabo su vida misma y lo curioso es que cuando lo preguntábamos mismos los profesionales había una concordancia entre estas dos cosas y pensamos bueno claramente esto es una necesidad y uno empieza a pensar bueno a lo mejor la situación no es que nosotros hemos dado con algo que no estaba explorado no es que tenemos que salir corriendo a crear una solución sino que a lo mejor ya existe un producto que alguien ha trabajado en ese tema porque esto se daba en una situación en que si uno entiende que en este momento la cantidad de aplicaciones en salud es abrumadora y estos números que estamos viendo en pantalla son realidad del 2015 actualmente se han duplicado estamos pensando en que claramente tiene que haber algo para esta población entonces decidimos hacer una exploración de que era lo que había disponible para estas personas y luego de revisar sistemáticamente todas las tiendas y demás encontramos que de todos los miles de aplicaciones que había para este tipo de para la salud en realidad solo había 25 aplicaciones luego revolvimos a hacer este estudio incluyendo más y más definiciones y encontramos que aún así había solo menos de 30 aplicaciones para personas con esclerosis múltiple entonces de ahí justamente lo que fue el trayecto nuestro pensar en nuestra forma de movernos es bueno quizás lo que tenemos que hacer ahora sí es desarrollar una idea o empezar a ver cómo hacer esta solución para las personas con esclerosis múltiple lo que sucede es que en vez de nosotros pararnos y decir vamos a ofrecer una solución empezamos a tener una serie de talleres de co-creación en donde involucramos a profesionales de salud involucramos a expertos en diseño en desarrollo involucramos incluso a los pacientes y los familiares para empezar a pensar en cuáles podrían llegar a ser los conceptos y luego recién ahí involucrar al equipo de desarrollo que podría estar trabajando en esta solución trabajando de esa forma empezamos a bueno gestionar un concepto hacer todo lo que sería el diseño centrado en el usuario y paso a paso ir iterando en cómo sería el flujo a lo largo de esta solución digital y de esa forma lograbamos comparar los conceptos que estábamos trabajando con teorías de cambio de comportamiento con las necesidades y una y otra vez volvíamos siempre a el usuario volvíamos siempre a la persona con el problema para intentar entender más qué es lo que podíamos llegar a hacer para ayudar a esta persona y de esa forma desarrollamos este concepto lo curioso es que precisamente por la forma en la cual abordamos esta problemática empezamos a recibir una cierta cantidad de correos de personas que estaban buscando cómo colaborar cómo participar y más asombroso aún a través de redes sociales pacientes que habían visto nuestras publicaciones científicas de repente se acercaban y decían che que quiero probar la app que usted está haciendo y uno es como no, mira en este momento es solamente un paper no sé que crea justamente esa situación en donde uno podía decir bueno evidentemente aquí estamos tocando un área de una necesidad muy concreta y podemos efectivamente con esta idea podemos aportar valor pero si de repente nosotros empezamos a ver cómo ponemos esta idea en el sistema tenemos que entender cuáles son estas otras partes del diagrama que les había mostrado anteriormente es decir cómo volvemos esto algo que el centro de salud acepte que tenga dentro de todo una coherencia con las normativas y las reglas y al mismo tiempo cómo lo volvemos sustentable entonces con el proyecto Mostami una de las cosas que estamos haciendo es paso a paso ir a través de todas estas cuestiones y hacer distintos estudios para ver cómo de una forma multicultural cómo podamos abordarlo para cada uno de los distintos países por otro lado cuáles serían los modelos de negocios y cómo se podría llegar a hacer algo de esta forma que sea sustentable y que no sea simplemente un ejercicio en investigación o un ejercicio en mantener como un servicio público y al mismo tiempo cómo se va integrando esto cada vez más como si fuese un dispositivo médico y esto lo estamos haciendo como les había comentado anteriormente con esta forma tan dirigida y guiada por la evidencia científica y a qué me refiero con eso me refiero a que cada uno de los pasos que nosotros hemos estado haciendo en este proyecto ha sido no solamente la base sino el resultado y la guía de una publicación científica para posterior es decir cada paso desde entender las necesidades de explorar qué es lo que está disponible desde crear la solución y diseñarlo hasta luego su evaluación está generando evidencia y está construyéndose a través del tiempo por esta misma metodología porque volviendo a un poco lo que son las ideas innovadoras que uno siempre suele pensar que el problema de la idea innovadora es que alguien se la va a querer robar y en realidad el problema suele ser que uno con una idea innovadora tiene que estar intentando convencer a la gente de cómo metemos esto luego en la caja cómo metemos luego esto en el contexto y cómo metemos luego esto en el sistema para que sea efectivamente usado porque una de las cosas que siempre solemos decir es que la salud digital es el futuro y yo quiero que empecemos a decir que no, no la salud digital es el presente así que muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias Guido impecable la presentación muchas gracias a los tres por formar parte de este panel ahora para hacer unos comentarios finales quiero invitar a Martín Lanzmann Martín Espelow de la Fundación Mood Heibon me gustaría que hagas Martín un cierre de este encuentro que tuvimos hoy bueno bárbaro la verdad que creo que fue una jornada interesantísima la verdad que hace un rato ya que la estamos planificando y la estamos planeando y a quienes invitamos y cómo lo hacemos y la verdad que creo que por lo menos desde mi perspectiva y espero que sea también la perspectiva de los de los demás asistentes ha superado ampliamente las las expectativas así que muy rápidamente porque ya estamos sobre la hora y no quiero robarles más tiempo a todos voy a hacer un resumen muy 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 chiquitito muy breve de lo que se dijo y y hacer un comentario final este proponerles algunas ideas para para contarles cómo esto sigue ¿no? porque esto es el primer el primer paso en una serie de de reuniones y trabajos y actividades que la Fundación está emprendiendo ¿no? entonces Alejandra Sánchez Cabezas presentó una visión general muy actual de de la situación de salud a nivel global y particularmente hizo mención a un término que a mí me parece interesante resaltar que es obviamente los determinantes sociales de la salud es un término conocido por todos los que estamos en el ámbito de la salud pública pero ella agregó determinantes políticos de la salud ¿no? entonces el contexto quedó planteado ¿no? en un contexto de pobreza creciente e inequidad creciente sobre todo en el continente americano ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando con la innovación en salud y sobre todo con la implementación de iniciativas de salud digital? después Carlos tomó entiendo yo digamos y así fue luego el diálogo tomó ese contexto y planteó algunas cosas muy interesantes acerca de los costos innovación en salud y costos y cómo los cambios demográficos y los cambios epidemiológicos que estamos viviendo de alguna manera contribuyen a aumentar estos costos entonces por el otro lado tenemos tecnologías cada vez más innovadoras y parte de esas tecnologías pueden abaratar costos ¿no? pero si no implementamos me quedo de todas las cosas interesantes que dijo Carlos me quedo con esta idea de estrategia si no tenemos una estrategia para entender cómo es la demanda cómo es la demanda no revelada cómo podemos satisfacer esa demanda y a través de qué modelos de financiamiento los vamos a satisfacer y cómo vamos a hacer para implementar esta innovación nos quedamos nos quedamos sin poder entrar en estos procesos de innovación y es lo que comenta y creo que coincidió en el diálogo con Alejandra el tema del liderazgo no liderazgo político pero también liderazgo empresarial liderazgo tecnológico etc luego Marisa habló de algo que complementa entiendo yo lo que ya se venía diciendo que es el tema de la gobernanza ¿no? bueno ¿cómo se organiza? ¿quién organiza? ¿cómo se organiza? ¿cómo se regula? ¿cómo se gestiona? la implementación de nuevas estrategias de salud digital y cómo se incorpora esta nueva tecnología obviamente hizo mención a a los documentos de la OPS que creo yo y acompaño digamos esta idea de que es importante difundirlos los ocho principios de salud digital me parece que es un documento que muy sintéticamente resume de alguna manera un poco lo que se dijo acá a nivel macro y a nivel meso y después Santiago creo que creo que que puso digamos que formuló unas preguntas interesantes que nosotros nos venimos haciendo desde el momento en que estamos empezamos a construir este área de salud digital en la fundación ¿no? dónde se ubica cómo se ubica salud digital es un concepto amplio incluye diferentes cuestiones incluye diferentes niveles de análisis incluye diferentes maneras de implementación y diferentes en algunos casos diferentes se habla de diferentes cosas cuando se habla de salud digital pero resumiendo ¿es un medio o es un fin? evidentemente es un medio para lograr otros fines que deben ser planteados por la política sanitaria y por la gestión de esa política y otra cosa que me pareció interesantísima de lo que dijo Santiago entre muchas otras es el tema de la evidencia ¿no? la toma de decisiones en salud debe estar basada en la evidencia eso es conocido es claro y la inclusión de la salud digital de las herramientas existentes y las nuevas maneras de gestionar y generar información lo permiten pero si no la usamos es lo mismo que nada y finalmente creo que los tres exponentes del último panel Nicolás Luciana y Guido desde distintas perspectivas hablaron de algo que a mí me parece que puede resumirse de la siguiente manera hablaron de trayectorias ¿no? Luciana habló de la trayectoria del paciente ¿cómo entender el camino el itinerario que tiene que hacer el paciente para lidiar con su con su patología y de la misma manera Nicolás y sobre todo Guido comentaron la trayectoria que va desde la idea de la de la idea de una idea de la solución a la solución propiamente dicha entonces me quiero quedar sin ánimo de ser de extenderme más con esta idea de la trayectoria hay diversas trayectorias que tenemos que comprender que tenemos que entender y creo yo que el rol para cerrar el rol de la fundación en este caso es eso es acompañar trayectorias acompañar este tipo de trayectorias y hacer que ese camino sea más consensuado más dialogado de qué manera bueno a través de diálogos e intercambios de opiniones de posiciones este es un ejemplo las jornadas que hemos tenido hoy que vamos a seguir teniendo el año que viene y esperemos que de manera presencial es una de las herramientas también apuntamos a la generación y difusión de documentos de consenso pero también para no quedarnos solo en eso apuntamos a la implementación vía co-creación vía financiamiento y co-creación de proyectos de implementación de nuevas tecnologías es decir queremos participar activamente en estos diálogos queremos fomentar estos consensos y queremos ver cómo podemos aportar a la implementación efectiva basada en la evidencia de nuevas tecnologías que permitan un acceso más equitativo a la salud así que básicamente quiero agradecer a todos los ponentes creo que han sido charlas interesantísimas variadas son todos ponentes con voces propias y me parece que es muy interesante que podamos que hayamos podido reunirlos y que y que hayamos podido escuchar y discutir con ellos estas cuestiones así que también quiero agradecer al equipo la verdad que que hemos trabajado y han trabajado muy bien en la organización de esto y nada espero felicitarlos y espero que bueno que les haya sido de tanto interés como me ha sido ha sido para mí y esperamos verlos digamos esto esto es un anuncio por ahí es no es no es solamente una una jornada sino que es la primera de una serie de jornadas y de otras actividades que estamos pensando hacer a partir del año que viene así que muchísimas gracias a todos por participar gracias martín tal cual coincido fue una jornada sumamente rica tuvimos bueno muchas visiones muchas opiniones y ponencias muy interesantes así que gracias por supuesto a todos y gracias también a ustedes por sumarse por venir un lunes a la mañana a compartir sobre estos temas con nosotros realmente para nosotros este es el principio de un camino más largo así que estamos felices de contar con ustedes y los invitamos por supuesto a seguir con la conversación y a seguir viendo bueno nuestras novedades en nuestra página web y en las redes sociales que ahora les compartimos por el chat nos gustaría nos gustaría seguir en contacto y bueno y poder seguir y profundizar esta conversación en adelante muchas gracias a todos por venir y los esperamos la próxima gracias